¿Cómo estás? Mi nombre es Verónica Fulgenzi y estoy aquí hoy para contarte las 3 publicaciones que yo suelo utilizar más frecuentemente con mis clientas y con mi negocio. Estas 3 formas de publicar las tienes que tener en cuenta si sobre todo tienes un negocio que tiene poca visibilidad en este momento porque está recién comenzando. ¿Quieres promocionar tu contenido o simplemente trabajas en el multinivel y quieres generar contactos? Estas opciones les valen a todo tipo de negocios. Así que presta atención porque te voy a contar uno de mis secretillos, ¿vale? Nos vamos ahí y te voy a explicar por qué tienes que tener atenta estas 3 opciones de movilizar tu contenido. Primero tenemos que tener en cuenta que las publicaciones orgánicas casi no llegan a las personas, llegan a un rango muy chiquitito y tú necesitas que te vean mucho, muchísimo para que decidan comprar. Así que la primera opción es tráfico. ¿Por qué utilizo esta forma de publicitar? Bueno, primero y principal porque me da 4 opciones para elegir, página web, WhatsApp, Messenger o que lo derive a una aplicación. Obviamente no tengo aplicación para descargar, pero sí utilizo mucho el API de WhatsApp. ¿Por qué? Porque cuando hago el API, que tienes un vídeo en YouTube donde cómo hacer el API, puedo personalizar mi mensaje. Por ejemplo, si yo estoy regalando algo y quiero que alguien, por ejemplo, se suscriba a un reto que vaya en un grupo de WhatsApp, pues pongo mi API y ese API o bien lo puedes llevar directamente al grupo o simplemente pasar por el filtro de mi WhatsApp, ¿vale? El siguiente es interacción. A través de interacción tú puedes movilizar tu contenido con un coste muy chiquitito. ¿Por qué? Porque Facebook se lo muestra a personas que están dispuestas a darle like, comentar y darle me gusta a las páginas. Esta forma de publicitar con interacción te sirve mucho para la visibilidad. A mí me encanta esta parte porque no es solamente el tema de la prueba social, sino que hay personas que les gusta interactuar con las publicaciones y descubren que tú tienes contenido que a ellos les puede ayudar. Y la última, y esta es sobre todo para las personas que no tienen página web pero que necesitan juntar contactos como, por ejemplo, correos electrónicos, teléfonos, nombres y hacer un pequeño cuestionario, la opción de esta, vamos a poner el lapicillo aquí, generar potenciales clientes te ayudará en tu negocio. Uy, me acabo de dar un rayón. Te ayudará en tu negocio a conseguir esos datos que tanto te interesan. Es una opción genial porque además en la página de gracias lo puedes llevar de vuelta a tu fanpage, lo puedes direccionar a que te manden un mensaje. Infinidad de opciones súper potentes para tu negocio. Las estrategias son infinitas, pero sobre todo el coste es bastante reducido a la hora de conseguir leads. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que no es tan difícil publicitar. No te tienes que perder en este mundo de qué pongo, cómo lo pongo, cómo lo hago. No te agobies. Elige alguna de estas 3 opciones que te acabo de dar. Una es tráfico. Vamos a marcarla de vuelta. Una es tráfico. La otra es interacción. Y la última es generación de potenciales clientes. Si tuvieras ya una página web, esta también es muy buena, sobre todo si vas a ir a venta. Así que, chicos, nos vemos en el próximo video. Espero que te haya servido. Y como siempre te digo, recuerda que tu negocio tiene que estar en este centro comercial. Importante que lo hagas también cuando lo publicites desde el administrador de anuncios. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.